Bienvenido a un programa más del curso Formación Cívica y Ética Tercer Grado. En esta ocasión continuaremos con el tema de resolución de conflictos. Conoceremos algunos aprendizajes que podemos obtener de los conflictos. ¡Comencemos! En los programas anteriores aprendimos diversas técnicas y estrategias para controlar nuestras emociones y resolver un conflicto por medio de la inteligencia emocional. Además de lo que un conflicto puede aportarnos. Responde lo siguiente. Explica alguna de las razones por las que se da una connotación negativa a los conflictos. Explica un par de aportaciones que podemos obtener de un conflicto. ¿Cómo resolverías un conflicto? ¿Qué resultado es el ideal en la resolución de un conflicto? Algunas herramientas con las que necesitamos contar para resolver de forma efectiva un conflicto son las siguientes. Buen aprendizaje de sentimientos y emociones. Alegría y tristeza. ¿Cómo ayudar en la tristeza? Compasión. Aprender a manejar el enfado, la preocupación, el miedo, el valor, etc. Desarrollar la capacidad de manejar las distintas maneras de relacionarnos con los demás. Estar solo. Estar con otros. Ayudar y recibir ayuda. Pelear. Divertirse con otros. Desarrollar una buena expresión oral. Saber manejar y cuidar las situaciones con las palabras. Aprender a ser asertivo. Ser justo y eficaz en la relación interpersonal, evitando la pasividad tímida o la agresión violenta. Aprender a pensar críticamente y a mirar desde distintos puntos de vista. Saber escuchar, hacer un elogio, pedir un favor. Decir gracias. Saber disculparse. Presentar una queja. Ponerse de acuerdo. Decir que no. Aprender y saber trabajar en equipo. Saber crear vínculos afectivos fuertes. Experimentar y disfrutar de la belleza y la creatividad. Cuando se dan conflictos entre grandes grupos de personas o incluso naciones, se suscitan problemas más allá de la convivencia. Sin embargo, también pueden aplicar las estrategias que hemos estudiado. Lo malo es que la resolución de este tipo de conflictos generalmente se ve opacada por intereses políticos y luchas de poder. Lo cual dificulta llegar a algún acuerdo que beneficie a las partes involucradas. ¿Cómo afecta a un país estar en conflicto con otro? Veamos el siguiente video para reforzar el tema. La evolución sociocultural ha sido expresada mediante la creación y construcción de templos, teatros, monumentos, esculturas y otras obras de arte. Dichas obras conforman nuestra identidad. Aún así, a menudo resultan deterioradas o hasta destruidas a raíz de un conflicto armado. Tal destrucción puede deparar consecuencias catastróficas a las generaciones presentes y futuras. En 1954, tras la devastación de bienes culturales durante la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional reconoció de forma unánime la importancia de proteger los bienes culturales de sufrir un deterioro irreversible. Y en consonancia con la responsabilidad universal, nació la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado. La conocemos comúnmente como la Convención de la Haya de 1954. Consiste en el primer Tratado Internacional de Alcance Global que se ocupa de la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado. La Convención protege los bienes muebles e inmuebles de gran importancia para el patrimonio cultural internacional, tales como los monumentos y la arquitectura, los yacimientos arqueológicos, las construcciones de interés histórico o artístico, las construcciones de carácter sagrado, los manuscritos, los libros y otros objetos de valor artístico, histórico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de archivos. La Convención de la Haya de 1954 prohíbe explícitamente el uso de los bienes culturales con fines que puedan resultar en su destrucción o deterioro en caso de conflicto armado. Y exige que todos los Estados Partes se abstengan de dirigir acciones hostiles hacia tales bienes. La Convención también exige que los Estados Partes inculquen entre sus fuerzas armadas un espíritu de respeto para los bienes culturales de todos los pueblos. Utilizamos un emblema para identificar y distinguir los bienes culturales durante un conflicto armado. Llegó el momento de aplicar lo aprendido. Investiga los diferentes conflictos bélicos que han surgido a lo largo de la historia de la humanidad. Elige tres de ellos y elabora un organizador gráfico en el que expliques las estrategias que las naciones en conflicto emplearon para resolver el conflicto. Y explica cómo se hubiera solucionado ese mismo conflicto empleando alguna de las estrategias que hemos aprendido adaptada a una nación. ¡Suerte! Responde las siguientes preguntas para reforzar tus aprendizajes y detectar si es que necesitas repasar algún tema. Cópialas rápidamente en tu cuaderno o toma una foto para que puedas copiarlas y responderlas con calma más adelante. ¿Es posible aplicar las mismas estrategias para resolver conflictos personales para resolverlos generados entre grupos o naciones? ¿Cómo se han resuelto los conflictos entre países a lo largo de la historia? ¿Explica alguna de las estrategias y aprendizajes necesarios para resolver conflictos y cómo lo adaptarías a una nación? ¿Qué pasa dentro de los países con sus habitantes y el entorno cuando hay conflictos entre naciones? Concluimos un tema más. Parece que tenemos mucho que aprender y practicar en cuanto a la forma en que resolvemos los conflictos. Agradezco tu atención a la clase. Espero que la hayas disfrutado y aprovechado al máximo para continuar aprendiendo sobre temas que te servirán para mejorarte a ti, tu entorno y a tu país. Recuerda resolver tus conflictos de la mejor manera. ¡Hasta pronto!